Música 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 Y el teléfono no hay riñir Y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bubuom bubuom Y el teléfono, teléfono no hay riñir Y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bubuom bubuom Ya no eres mi bombón Ya no eres mi bombón Ya no eres mi bombón Ya no eres mi bombón